Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el paso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese paso. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verlas, pabajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Baby, cógelo easy. Ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verlas, pabajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Dice, sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, y aunque me tire en el ramo, me callo. Por eso, sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que me estén pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. A veces con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembo, para que hable dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Dice. Ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso salimos, sal y perrea. Dime el aplauso, dime el aplauso. Yo celebra, yo en el type. One, one. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. El broker, el broker. Fish, yes, yes, yes. Que más pues, como te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues Que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Papi, lo que sé que quieres saber ¿De dónde estoy? Dime, mai, que es la que hay Esa nice, te queda nice De tu clase ya foca say Ninguna cabe en tus eyes Soca un rato que está sola ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ella se intentan y yo ni trato Baby, estoy a la liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Sha diste yo me han a costo, apareciste en enero Tu diva ocasión en posto,'niotro apareció primero Me estas empalagando y eso es que no es golosina Tu mucho me están mirando y eso es que no soy victrina Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraña Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Me lo dejaba a doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pa' saltelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey Bad Bunny, va, 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 va Y va, 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 va ¿Qué pasa PokémonPérens con la tierra? ¿Qué pasa PokémonPérens con la tierra? ¿Qué pasa PokémonPérens con la tierra? ¿Qué pasa PokémonPérens con Länder son貝éls con slavery? Ode la tierra que lleva aagrama T-arpeño Y va a vivir Las toh忙as Hay una静ida Ode la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.